Música Hola amigos del canal random Os traemos otro vídeo más de errores de películas X-Men 2 Así que volveremos a ver a Wolverine Alias Lobezno, alias Hepardo Alias Glotón Alias Emilio Garra Que pesados poner el mismo nombre de verdad Nosotros lo vamos a llamar Logan Centro vídeo Pimpinelo Alguien con aspectos sospechosos se infiltra en la Casa Blanca con las visitas Aquí vemos que tiene la piel blanca Luego vemos que en realidad su piel es de color azul Con lo que podríamos suponer que se ha maquillado para pasar desapercibido ¿no? ¿Y cuándo se ha desmaquillado? Porque de una escena a otra ya aparece con la piel azul Rondador nocturno se abre paso entre los miembros de seguridad de la Casa Blanca Se teletransporta continuamente pero yo tenía entendido que este personaje al teletransportarse Varias veces seguidas terminaba cansado y aquí se le ve bastante fresco Consigue llegar al despacho del presidente Y se abalanza hacia él Pero de una toma a otra el presidente seguramente también se haga teletransportado Porque antes estaba en el centro de la mesa y en la otra toma está el borde Uno de los escoltas del presidente consigue dispararle Así que Rondador, también conocido por el nombre de Merodeador Huye y el presidente vuelve a estar en el centro de la mesa William Stryker le dice al presidente que han encontrado una escuela donde se refugian los mutantes El presidente le da permiso para que vaya allí y detenga a quien haga falta Mística, que aún continúa con la apariencia del senador, le pide ver a Magneto en su prisión Y por si alguien no se acordaba de que el senador era mística Nos muestran los ojos amarillos para que nos demos cuenta Como si todos fuéramos tan tontos como el Pimpinelo Logan vuelve a la escuela y se reencuentra con Anna Packing Logan ve al hombre de hielo cerca de ella y pregunta quién es Pues quién va a ser, el hombre de hielo Salía en la primera película y ya era amigo de ella Jim Gray le dice a Logan que viajará a Boston con tormenta Porque están buscando al mutante que atacó al presidente Logan sabía que atacaron al presidente Así que habrá visto la noticia en la televisión Pero no sabía que era el mutante Y eso también lo dijeron en la tele ¿Te enteras de las noticias a media? El profesor le enseña a Logan cerebro Y le dice que está buscando a Rondador Pero que le cuesta demasiado porque se traslada mucho Y justamente ahora que está Logan Rondador se ha quedado quieto Y justamente ahora ¡Casualidades! Al final, Stryker se sale con la suya Y manda una unidad especial que captura a varios mutantes Usando dardos sedantes Pero no siempre Mira este como dispara con un arma de fuego Y mira como se carga todo lo que hay en la mesa Pero por arte de magia vuelven a aparecer cosas encima ¡Es magia! ¿Tendrá algo que ver con que Harry Potter estudie aquí? Mística toma la apariencia de una chica para ligar con el guardia de seguridad de la prisión de Magneto Y le mete en la bebida dos pastillas Las cuales veremos claramente Pero el guardia no Y ya de paso le pone una inyección de hierro mientras duerme Porque lo ve un poco anémico Stryker tiene retenidos al profesor y a Cíclope Además, es capaz de controlar a los mutantes con algo a lo que él llama Poción Pero qué casualidad Al profesor Calvicio no puede controlarlo porque dice que es muy poderoso Pero ni lo intenta probar ¡Eh tú! Stryker Magneto también es muy poderoso Y sin embargo lo controlas con el líquidillo ese El profesor tiene un minibidor neuronal en la cabeza Que le impide usar sus poderes Stryker le deja con su propio hijo para manipular la mente del profesor Pero no entiendo Si tiene el aparato que evita la actividad neuronal ¿No debería también impedir que pudiera manipular su mente? Logan, el hombre de hielo, Anna Packing y Piros Sí, decimos Piros porque en España le llaman Piros Lograron escapar de la escuela y se refugian en la casa de los padres del hombre de hielo A Logan este no le invitaría a mi casa Va el tío, abre el frigorífico y se toma una cerveza porque sí Pero qué confianzas son esas tío Encima llega el gato y le lame las garras ¿Por qué no se corta la lengua? Se supone que son adamantium y están muy afiladas, bla 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 Y seguro que por sacar al gato del vídeo ganamos más visitas El guardia de seguridad, tras la siesta en el cuarto de baño del bar Va a llevarle la comida a Magneto Pero Magneto se da cuenta de que tiene hierro en la sangre y la extrae ¡Por fin! ¡Sangre en la película! Ah no, que muere y deja de sangrar ¡Seguís siendo los Disneymen! Han llegado los padres con su hijo y el hombre de hielo les confiesa que es un mutante Entonces el hermano llama a la policía diciendo que hay intrusos en su casa ¡Mentira! Lo haces porque Logan se bebió tu cerveza ¡Borracho! ¡Alcohólico! Así que llega la policía y le pegan un tiro en la cabeza a Logan Toma ya Calla al suelo ¿Y adivináis qué? Pues tampoco hay sangre Anna Packing intenta detener a Piros absorbiendo su poder Una vez hecho, hace desaparecer las llamas ¿Y cómo sabe controlar las llamas? Pero si ella misma no sabe usar bien su poder ¿Cómo es posible que sepa usar un poder que nunca ha usado a la perfección? ¡Realismo! La bala sale de la cabeza de Logan y despierta Hablando de la cabeza, vamos a pensar un poco, ¿vale? No demasiado, un poquito Estrujaos un pelín las neuronas El cráneo es de adamantium, ¿verdad? Y el adamantium es el metal más duro Vale, entonces ¿Cómo coño se queda incrustada la bala? Recordemos que entre la piel y el cráneo apenas hay carne ¡Y por fin sangre! ¡Una gota! Dos aviones detectan al jet de los X-Men y los derriban Y cuando va a estallar, ¡se para! ¡Anda! ¡Qué casualidad! Magneto estaba justamente en el punto exacto donde se iba a estrellar el avión ¡Casualidades men! Logan sigue intimando con Jean Grey Pero ella le dice que quiere acíclope ¡No sirve de nada! El tío insiste y le come los morros ¡Lárgate de aquí! ¡Destruye hogares! ¡Arruina familias! ¡Búscate tu propia chotera! De repente Aparece mística con la apariencia de Jean Grey Para trincarse a Logan Pero cuando la toca Descubre las cicatrices que le hizo con las garras En la primera película de Disneymen Digo yo Si esta chica puede tomar la forma que quiera Incluso cambiar la ropa ¿No podría haber camuflado las cicatrices? Si copias los cuerpos Las cicatrices no deberían estar en otros cuerpos ¡Es así de sencillo! El plan es entrar en la base de Stryker Y abrir la esclusa Para ello Mística tomará la forma de Logan Ya que Stryker fue quien metió la adamantium en él Y seguro que lo deja entrar Pero nada más ver a Logan Sabe que no es él ¡Con una mirada! ¡Pero si son iguales! Ciclope también está bajo el control de Stryker Y luchará contra Jean Grey Pero durante el combate La presa sufre bastantes daños Empiezan a aparecer grietas en paredes y techo Tantas que le caen gotas de agua en las gafas Pero se las pone y las gotas ya no están El hijo de Stryker mantiene el control sobre el profesor Obligándole a usar al cerebro Para localizar y matar a los mutantes Y el profesor Bombilla lo hace y todos los mutantes sufren Menos Magneto Porque lleva su casco Y menos el hijo de Stryker Pero ¿Por qué al hijo no le pasa nada? ¡Es un mutante! Magneto llega para impedirlo Pero se encuentra con... Una puerta Una puerta de metal que no puede abrir ni arrancar Magneto puede abrir y arrancar todas las puertas Pero esta, que es la más importante Casualmente le cuesta mucho Mística, con la apariencia de Stryker Le dice a Jason que obliga a Xavier a matar a todos los humanos Y si antes le había costado abrir mucho la puerta Ahora la cierra moviendo los dedos ¡Puerta Razum! Stryker intenta huir Pero Logan lo atrapa y le quiere clavar las garras Y hablando de garras Este tío va y le dice a Logan que él le dio las garras Algo que es falso Logan siempre tuvo garras Lo que le dieron fue mucho adamantium Y mucho tocarle los huevos De adamantium también El Jeb parece que tiene problemas para despegar Y la presa ¡Bum! Revienta Así que Jean Grey sale fuera para contener el agua Y una vez fuera hace que el Jeb funcione y lo controla ¿No habría sido mejor hacerlo funcionar antes y que todos os hubierais ido? ¿Para qué esperar y sacrificarte si podías controlarlo desde el principio? Rondador quiere teletransportarse Pero Jean no le deja hacerlo Lo puedo entender Porque ella está intentando salvar a todos Pero una vez que el Jeb ya está en el aire ¿Por qué no pide que la teletransporten? ¡No tiene sentido! Al final hablan con el presidente y... Todo arreglado Así es Le dan unos papeles que eran de striker Que muestran sus planes y listo ¡Ya los han perdonado! Fin Hola, soy Samuel L. Jackson ¿Conoces la iniciativa de los vengadores? ¡Vete a tomar por culo, pervertido! ¿Qué te pasa, Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random ¿A dónde le tengo que dar, Carl? ¡Papá, dale a la campanita! Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones ¡Oh, Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y si no conocías el canal, suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!